Risto Mejides se está viralizando por una de sus fotos compartidas en sus vacaciones en Roma. A Risto no se le ha ocurrido otra cosa que posar junto a la figura de la Coonte y sus hijos apoyado cual barra de bar para muchos, una escultura tallada en mármol blanco del siglo I. Las redes estallaban criticando la actitud de Risto contra una figura tan histórica, tildando del acto de vandalismo contra el arte, donde también comparte una foto en la que su hijo toca la figura. Para muchos estaba haciendo un sacrilegio contra el arte, cuando lo recomendable es no tocar nada cuando vas a un museo, para no dañar algo que lleva siglos intacto. Además de estas críticas, también se han centrado en el privilegio de Risto al poder visitar la Capilla Sixtina a solas, en una visita especial, guiada. Mientras que por norma general, nadie goza de esta posibilidad. Lo que muchos no se han fijado es que Risto con este viaje a Roma estaba patrocinando a Antigua Roma al día, una web especializada en viajes en la zona romana de Italia, donde si quieres también puedes contratar experiencias privadas. Dinos por aquí abajo qué opinas y suscríbete para más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!